Quiero rendir un sincero homenaje a una gran madre que al lado de Dios está Para la señora Guillermina Fuente Quijandría Que parte de su hijo Raúl Quijandría De su esposa Érica Zapata y de su amigo Quique Balaré Y los clásicos de la turía Y venga otra vez Quique Balaré Y los clásicos de la turía No logro estar contigo, por más que Dios te ruego No trates de engañarme, no busques más pretextos Tarde o temprano vuelves, en treinta o más días, pero tú tienes que volver No trates de engañarme, no busques más pretextos, pues siempre yo te voy a amar No logro estar contigo, por más que Dios te ruego No trates de engañarme, no busques más pretextos, pues siempre yo te voy a amar, a amar No logro estar contigo, por más que Dios te ruego No trates de engañarme, no busques más pretextos No logro estar contigo, por más que Dios te ruego No trates de engañarme, no busques más pretextos Y venga otra vez No logro estar contigo, por más que Dios te ruego No trates de engañarme, no busques más pretextos No logro estar contigo, por más que Dios te ruego Por más que Dios te ruego, no trates de engañarme, no busques más pretextos Tarde o temprano vuelves, en treinta o más días, pero tú tienes que volver No trates de engañarme, no busques más pretextos, pues siempre yo te voy a amar, a amar No logro estar contigo, por más que Dios te ruego No trates de engañarme, no busques más pretextos No logro estar contigo, por más que Dios te ruego No trates de engañarme, no busques más pretextos No logro estar contigo, por más que Dios te ruego No trates de engañarme, no busques más pretextos No logro estar contigo, por más que Dios te ruego No trates de engañarme, no busques más pretextos Y ahora sí, y ya nos vamos Malabu Gracias por ver el video